El Ministerio de Turismo anunció este lunes los resultados de la temporada de Semana Santa 2017. Las autoridades anunciaron un crecimiento del 7% en el sector turístico. Los ingresos turísticos llegaron a 70 millones de dólares, siendo el gasto diario un promedio arriba de 100 dólares por turista. Las divisas por turismo crecieron 13.4%. Los destinos preferidos fueron las playas y las montañas. Con imágenes y reportes de Nancy Alonso, informó para la prensagrafica.com, Josué Lorenzana.